Nuestro apoyo sería en suministrar congeladores a menos 70 o menos 80 para poder almacenar esta vacuna a su llegada. Como usted sabe, esta es una vacuna diferente a la que estamos acostumbrados que la mantenemos de 2 a 4 grados Celsius. Esta es una vacuna que requiere bajas temperaturas, debajo de menos 70 grados Celsius. Entonces no hay mucha capacidad en el país para tener congeladores que bajen a esa temperatura. Afortunadamente al Gordas le llevó uno hace dos semanas. Está llegando otro esta semana. Tenemos otro disponible en divisa y además probablemente podamos hacer espacio para tener un tercero. Es decir, nosotros podríamos darle el apoyo para cierto número de vacunas, almacenaje de cierto número de vacunas al programa ampliado de inmunización. Estamos para servir. Nuestra función es apoyar como sea y creemos que en este momento todos, todos somos uno solo, todos somos un solo país, todos somos y estamos comprometidos en este gran problema de salud en esta pandemia y todos tenemos que ver cómo apoyamos al país, al Ministerio de Salud.